Constatamos hoy al ingreso del personal de mantenimiento municipal a las 7 de la mañana que estaban todos los tableros de la instalación eléctrica central del munido de Marconetti prendidos fuegos, quemados, el fuego ya estaba apagado, estaba controlado después tomamos contacto inmediatamente con prefectura que nos informa que sí que efectivamente ellos se habían apersonado alrededor de las 2, 2.30 de la mañana con bomberos que habían recibido también un llamado el 911 el bombero ingresó por la escalera de emergencia, por el quinto piso donde constataron que había una ventana forzada y abierta y los tableros de los 4 pisos del molino Marconetti así también como del ala norte que es un espacio que está a 70, 80 metros de donde están los tableros centrales habían sido saboteados o violentados y todos estaban prendidos a fuego obviamente la EPE también se había hecho presente en la madrugada del día de hoy cortó el suministro eléctrico por seguridad y por prevención el edificio está sin suministro eléctrico porque tiene toda la instalación eléctrica carbonizada así que ahora en este momento está personal de investigaciones de la policía y de bomberos haciendo un peritaje para ver las razones del siniestro que bueno, entendemos que tiene que haber sido alguna persona que entró e hizo un acto de vandalismo ¿Hay cámaras en el lugar? No, nosotros no tenemos cámaras, justamente en esta semana se estaba poniendo a punto el sistema nuevo de alarma central que se había conectado a este tablero centralizado para que a partir de este fin de semana esté funcionando sí pedimos a los privados, digamos, de la calle primero de enero copia de las cámaras del frente de sus edificios algunos que las tienen ya nos dijeron que en el transcurso del día nos las van a poder facilitar para ver si vemos algún movimiento extraño que nos pueda ayudar a diluciar pero bueno, ya está la denuncia radicada tanto en prefectura como en el MPA y hay una fiscal que está actuando en el tema en nuestra gestión es la primera vez que pasa aparte de eso, un daño de una magnitud muy importante estamos hablando de tableros centrales, de la instalación eléctrica de todo el edificio son cabinas de más de 2 metros de alto por metro y medio de ancho de doble puerta que fueron todas, están cerradas con llave habitualmente y fueron todas violentadas para romperlas, digamos, para prender la fuego en realidad y hasta el propio fuego evidentemente fue controlado con las mangueras de emergencia por quienes estaban causándolo porque se encontró bomberos en varios pisos la manguera de emergencia utilizada y agua para apagar el fuego pero el tablero ya totalmente incinerado